Empezamos, sean bienvenidas, bienvenidos, una hermosa casa a la venta, la tenemos en su pantalla. La ubicación de este inmueble es altamente residencial en la Yacht. Hablamos de zona norte, temporal, está situada a pocas cuadras de un colegio de prestigio en Cochabamba, hablamos del Colegio Instituto Americano, una casa que está a precio de 255 mil dólares, amplia en construcción y también en terreno. No estaremos presentando la usada de información precisa en cuanto a la ubicación exacta en un mapa satelital. Ubicación de este inmueble a la venta, viene con contacto directo con su propietario, precio negociable, documentos en orden. Empezamos, soy Marcela Gandarías y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario, estamos empezando, estamos iniciando así con esta entrega, Carlos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa y precisa de esta hermosa casa en venta en excelente estado de conservación, ubicada en zona El Temporal. Tenemos imágenes de exteriores, una hermosa casa a la venta en excelente estado de conservación, la estamos viendo de dos pisos, precio 255 mil dólares, precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario y estamos publicando ahora mismo los teléfonos de contacto con el propietario. Son 420 metros cuadrados de terreno, en exteriores cuenta con este bonito espacio de jardín con puente funcional y son 323 metros cuadrados construidos. Vamos revisando algunas características, un garaje amplio está para cuatro vehículos, se cuenta con acceso a transporte público en la puerta de la casa, todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Entre los ambientes vamos conociendo algunos de ellos, tiene un espacioso, un hermoso espacio de vida y comedor con chimenea. Y también destacamos una cocina equipada con cajodería alta y baja, además cuenta con el primer piso, atención en primer piso, subimos de planta baja a primer piso, vamos revisando información, tres dormitorios amplios, en este nivel en el primer piso se tiene un baño con ducha, tina, además de espacio adicional para instalar su usado. La casa cuenta con patio trasero, además de un departamento auxiliar adicional con antillo. Precio, una vez más lo reiteramos, 255 mil dólares. Es negociable, esta casa está como oferta vigente y con contacto directo con su propietario. 7, 69, 32, 8, 66, presentamos la ubicación exacta de esta casa en excelente estado de conservación, ubicada en zona El Temporado, zona norte. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Como podemos observar, se encuentra en Acera Norte, dos cuadras al oeste se encuentra el Centro de Salud de Temporal y una cuadra más hacia el lado oeste se encuentra la Avenida Atahuaio. Muy cerca de este inmueble existen unidades educativas, la casa cuenta con excelente acceso a transporte público y líneas de transporte público que pasan delante de este inmueble. Para conocer más de esta oferta vigente, tome contacto ahora mismo con el propietario, negocien precios, recuerda que se puede vender con financiamiento bancario. La vemos una vez más. Oferta de hermosa y amplia casa en vinta en zona norte de Cochoamba. Temporal, ubicada a pocas cuadras del Colegio Instituto Americano, con hermosa vista panorámica, con 420 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Entre sus ambientes cuenta con 3 dormitorios y dependencias completas. Amplio garaje para 4 vehículos. Patio trasero. Jarrín. Ambientes para dependencias de servicio. Departamento adicional con altillo. El transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Sumamente importante y también muy útil la información que acabamos de compartir con todos ustedes, amigos y amigas de todo el país. Casa a la venta. Oferta vigente. Precio, 255 mil dólares. Con 3 dormitorios. Dependencias completas. También cuenta con un escritorio que usted podría utilizarlo como un cuarto dormitorio. Más información para negociar el precio. También usted comuníquese con el propietario. Hemos publicado sus teléfonos en la pantalla. Gracias por habernos acompañado. Si ustedes también quieren incluir sus ofertas en Mave, presentarlas a nivel país, lo pueden hacer. Tome contacto con nosotros. Gracias, Carlos, por tu compañía. Hasta pronto. Gracias, queridos amigos, por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de hermosa y amplia casa en pinta en zona norte de Cochoamba. Temporal. Ubicada a pocas cuadras del Colegio Instituto Americano. Con hermosa vista panorámica. Con 420 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Entre sus ambientes, cuenta con 3 dormitorios y dependencias completas. Amplio garaje para 4 vehículos. Patio trasero. Jarrín. Ambientes para dependencias de servicio. Departamento adicional con altillo. El transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El transporte público pasa por la puerta. 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 Gracias.